Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo escuché la canción y automáticamente me dio un hit y un palo musical. Le voy a poner un poquito. Déjenme entrar al Instagram de Lápiz para ver si no lo ha borrado. Para que ustedes escuchen de lo que le estoy hablando. Pueden ir también el que esté escuchando a la cuenta de Lápiz Consciente a sí mismo en Instagram. Para escuchar el preview de esta colaboración. Escuchen esto. Bueno, subió varios videos, pero quiero hablarles específicamente de este. Hay que sufrir para ser rapero. Ese, ese, escúcheme. Hay que ser real. Yo soy calle. Es mi... ...cal. Hardcore. Hip-hop. Por siempre. Ellos venden sueños de ricos de muy alto perfil. Como que el chavo tiene... ...dentro del barril. Controlo todas las semillas, hasta la de cajuil. Demasiado caro el flow, no lo puedo compartir. No te embotelle. De los mina conexión con lo mamelle. Polizón te... ...dejaron reyes. Pensando más profundo que lo negro en lo batalle. Consciente que en la misma cueva no caben dos huellas. Y son yo, rapero fundamental. El móvil varón. Sembrando... ...de en el pavimento para mente este vidrio. Mi voz de cemento. Y para los retrógradas, mi urbano acento. Cocinando en la vida con todo lo condimento. No me doblo... ...no soy la voz que un momento. Soy neto, clásico, autodidáctico. El arte de la guerra lo aplico por mis patáticos. Que están orgullosos. El barolapis. Tiro varios fuetazos y rafagazos ahí. Esta es la verdadera esencia del lápiz consciente que nosotros conocemos a nivel de rapeo. Hace un día, hace unos días, le comentaba de que lápiz cuando rapea suena bestial. No solo por la combinación del instrumental, sino por la fuerza que él pone al interpretar al decir una palabra. No sé si ustedes lo notaron. Publicó también otro preview de esto. Atención, publicó otro preview que dice así. Ellos ven del sueño de ricos de muy alto perfil. ¡Uf, bárbaro! Tiene cama y ducha dentro del barril. Controlo todas las semillas, talas de cajúl. Demasiado caro el flow, no lo puedo. No te embotelle. No me ena conexión con lo mamegue. Por horizonte de muelle, nunca me dejaron reyes. Pensando más profundo que lo negro en lo batalle. Consciente que en la misma cueva no cabe. Bárbaro, no soy la voz de un momento. Cuidado. Es la misma letra, pero con diferentes instrumentales. Ya Lápiz inauguró su estudio, Lápiz Music. Felicidades para él. Muy duro. Lo vi con buenos hierros para sonar duro. Y publicó que viene para la calle a ponerse las pilas. Dijo un tema semanal. ¿Ustedes se imaginan Lápiz tirando un tema semanal? Al parecer va a iniciar rapeando. Como lo que mucha gente y los fanáticos reales de él le gusta rap. Verá, aunque el de Bo sigue en buena, pero Lápiz. Yo creo que Lápiz puede tirar mañana una balada y una balada la gente de él va a escuchar. Verá, no necesariamente tiene que engancharse a un género o ritmo. Pero ustedes, escucho el Lápiz 2007 ahí en esa canción real, real. O sea, que lo que viene para la calle es bueno de manos de Lápiz Consciente. Se escucha agresivo y con hambre musical. Ojo, eso noto yo, Luis, ni corporán. Noto un lápiz que viene con los pantalones bien puestos para la calle. Y me gustaría a ustedes, como seguidores, qué opinan de estos dos cortes que yo le he puesto. Y si lograron interpretar alguna puya, alguna ráfaga para alguien, también pueden decirme. 809-566-1045. Habla el público en la mix. Papá radio, el locutor más escuchado ahora mismo en el red. Hello. Saludos, güey. Adelante. ¿Qué comentario tú los otros días hiciste? Que el Lápiz dijo que venía con qué? Con todo para la calle. A fuego. En un live, ¿no es verdad? Él dijo que estaba preparando su estudio. Ajá. Que se agarraran. Que venía con fuego. Una semanal. Y se empezó. Dijo anoche una semanal. No he dicho cuándo sale esta, pero subió los premiums. Imagino que saldrá rápido. Ahí hubo un cacarazo. ¿Tú sabes para quién? ¿Para quién? Arrocho. No, no creo. ¿En qué? Sí, sí. ¿Cuándo? Vuelve y ponlo y escucha cuando él dice lo del chavo en el tante. Ok. Atención. No logré interpretar, pero voy a ponerla nuevamente para escuchar. Para escuchar si en realidad a alguien le tiró. Ahí verá. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. ¿Qué es lo que? Lisandro, desde la hora. Lisandro, ¿escuchaste tú? ¿Estás de acuerdo con el oyente de que hubo un rafagazo para alguien? Luis, cuando yo escuché eso, me llegó a la mente cuando estaba atento a mi viejo. Sí. Cuando el lápiz era lápiz lápiz lápiz. ¿Tú sabes que tiene un parecido, yo dije, internacional, joven, rico y famoso? Entonces, eso es lo que yo digo, Luis. Así dice. Yo no sé cómo no aceptan la gente la versatilidad del lápiz. No, lápiz durísimo. El lápiz se monta en de modo durísimo. Ajá, ajá. O a Rochi también, porque Rochi es el que está ahora mismo en su momento, ¿tú sabes? Ah, bueno. Voy a volver a repetirlo. Buenas tardes. El emperador de la... ¿Qué es lo que, emperador? Eso fue declarado para el guaguaguá. No, no, no. Señor, el lápiz no lo va a responder. Aunque tire pullas y ustedes puedan interpretar de que sí, pero yo no creo. Voy a escucharlo nuevamente. ¿Tú crees que fue para él? Sí, sí, sí. Solamente para eso. ¿Y qué tú opinas del flow y el regreso del lápiz? Bendice una canción semanal. Bueno, Luis, ¿qué te digo? Una semanal la hace muy agobiante, pero lo esperábamos con ansia. No, pero si son buenas todas, es un palo. Bueno, ya tú sabes. Bueno, hello. Saludos. ¿Qué es lo que? Hermano, mire, yo venía manejando y mi cabeza me acabé. Si a la sola era. O sea, yo puse el instrumental y tu cabeza comenzó a moverse sola. Oye, sola. El instrumental fue el lápiz consciente que conocimos en el 2007, que rompía la calle. Eso dije yo. Se nota un tigre con hambre que viene a demostrar que lo que es. Él sabe, él sabe. Era el papá detrás. Tú te... Fue una pullita para Rochi. ¿La de la voz del momento? Él no era la voz del momento. Ay, ay, ay. Son 15 años. La voz del momento por el lápiz para siempre. Todo el mundo sabe quién es el papá detrás. La lápiz consciente. Tú sabes que yo hablaba el otro día, loco. Yo me tiraron en la cara. Hacía lo loco. Yo hice una video reacción de Redimido. ¿Sabes cuál es Redimido? Y me dijeron una canción de Lápiz Redimido bajando código para los raperos nuevos. Tú sabes. Y me gustó esa idea. Hablando de lo que tú dices de la trayectoria y comparando a que uno de los viejos raperos es Redimido, que por supuesto su música es religiosa, cristiana, pero Lápiz y él van ahí. Incluso en Quisqueya no salieron. Y eso fue, señor, el final. Estaba Redimido, Ariel Kelly. Salió Lápiz. Salieron unos cuantos. Me gustaría como darle forma a ese proyecto, Lápiz Redimido. Hello. Luis, Luis, mi activo. El negro 0.8. Negro 0.8. ¿Qué tú opinas de esto de lápiz consciente? Lápizista hasta la muerte. Esto es de lo mío. El te voy a decir algo. Uh-huh. El lápiz es una muralla de mucho respeto. Tacho. El lápiz viene siendo aquí la torre de Mela ya en Estados Unidos cuando antes se va. Dame tu opinión. Y él subió un view donde Rochi dice que el mismo es el lápizista. Eh, pero eso no lo subió Lápiz. Eso no lo subió Lápiz. Sí, el lápiz lo tiene. Búscalo que tengan integración. ¿En la historia? ¿En la historia? Sí. Ah, en la historia. Déjame buscarlo. Él lo dice que sí. Déjame buscarlo. No, pero tú sabes que todo crece independiente. Y Rochi lo ha dicho muchas veces. Se le ha dado. Y todos, cuando digo literalmente todos, crecimos escuchando a Lápiz Consciente. Realmente, eso no lo puede ocultar nadie. Hello. Buenas tardes. Hello, ¿qué, Luis? Adelante. El chofer de Latino. Chofer, cuéntame, dame la luz. Luis, señores, estamos viviendo la conciencia del lápiz. El lápiz dice cualquier cosa y todo el mundo dice puya pa' culano. Si ustedes se fijan, a todos los que están diciendo que él le tiró puya a Rochi. Señores, él dice que él no es la voz del momento. Exactamente. No quiere decir ni que no, que no es la voz del momento. No, él es la voz para siempre. No es altita de pegarse y quitarse. Yo creo que el lápiz lo que quiso decir ahí, más bien, que yo no soy algo que pasa hoy o que ha pasado mañana, sino que continúa. Exacto. A eso es que él se refiere. Él no le está tirando puya a nadie. No, no creo. Señores, vuelvo y le digo. El lápiz es un tipo sabio. Hay que sentarse con un diccionario para desglosar cada palabra que él diga, para uno entender y llevar al punto que él quiere llevarnos. Por donde nosotros queremos estar. Déjame ponerle un poquitito otra vez de lo que el preview donde la gente dice que quizás él le tira a Rochi. Vamos a escuchar. Atención. Pongan atención a esto. Espera, déjame devolverlo para que lo escuchen del inicio. Eso es que te ama. Esa no es. Esta sí es. Ellos ven del sueño de picos de muy alto perfil. Como que el chavo tiene cama y ducha dentro del barril. Controlo todas las semillas a la de capril. Demasiado caro el flow, no lo puedo. No te embotelle. De domina conexión con lo mamegue. Por horizonte de muelle, nunca me dejaron reyes. Pensando más profundo que lo negro en lo batalle. Consciente que en la misma cueva no cabe. Y así soy yo, capero fundamental del movimiento. Sembrando la vara profunda en el pavimento. Para mentes de vidrio, tipos de cemento. Y para los retrógradas, mi vulva. Cocinando la vida con todos los condimentos. No me vendo por dinero, no soy la voz de un momento. Soy neto, clásico, autodidáctico. No, 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 creo. Más bien fue para completar. No, creo que la pija haya hecho necesariamente para tirarle, ¿verdad? Hubiera declarado desde el principio en el post. Lo hubiera puesto también. Hello. Negro. ¿Qué es lo que? Oye, lápiz no le tira a nadie. No, un beso de desahogo y poniendo cosas claras. Eso es lo que él está poniendo. Poniendo a Rochi, claro, que le va a dar su bocotazo. No, pero si tú hablas de Rochi, entonces él le tiró, negro. No, no, no. Ahí no le tiró a nadie. Déjen de tenchirme. Hello. Activo. Saludos. Van Bambarita, rey. Van Bambarita, diga usted. Tres cosas. Lo primero es a nivel de tiradera. Si es que quieren saber a quién él le tiró, si hay alguna tiradera, es para Mozart. ¿Tú crees? Solamente. Cuando él dice, ellos pintan como cuna de, ¿cómo que dice? Es decir, que como que pintan que son multimillonarios y cuna de qué sí yo qué. Ok, espérate, déjame escuchar. Déjame decir, ¿verdad que él dice eso? Ok, quédate ahí, quédate. No te vayas, quédate ahí. Ellos venden sueños de un coste muy alto perfil. Eso. Eso. Ellos venden sueños. Tú sabes que Mozart quiere dártela en que, ah, que compré tal vehículo, que yo compré esto, que yo compré aquello que yo tengo. A eso se refiere. Ay, mi madre, espérate. La casa de las estrellas.